Es un programa especial, el del día de hoy, así lo será, claro, porque nuestros compañeros están cada uno cumpliendo en su casa, el Quédate en Casa. Uno de ellos es el Flaco Paz, claro, y falta algo. Flaco, Flaco, te extrañamos, Flaco. Ah, no te gustó mi café. Está riquísimo, Fabi, pero el Flaco es del equipo. Hola, Flaco, buen día. ¿Dónde estás? ¿Me ven? ¿Me están viendo? Sí, hola. ¿Me escuchan? Sí, adelante. ¿Cómo están? Bienvenido al supermercado del chino flaco. Del chino flaco. Muchachos, tengo que sobrevivir. No tengo eventos, no tengo show, no tengo teatro, así que me puse un delivery del chino, porque se agarró el chino acá. No, pero si está, está dentro de la excepción, está muy bien, está muy bien, así que está haciendo delivery, está entregando mercadería a domicilio. No sé si te es flaco o chino. Soy el chino, el maestro Wok. El maestro Wok. Bienvenido a mi supermercado chino del delivery. No tengo colonna, ni luz. Pero tengo toda mercadería que usted quiera pedir, no hay ningún problema. Así atiendo a la gente, que me llama por teléfono, al 0800-ELCHINO-CULEO.COM Entonces, si usted pide, hace su pedido ahí. Hace su pedido ahí y yo le llevo la mercadería. Así que, bueno, me la estoy rebuscando con esto, chico. Pero no quería faltar al bar, pero qué va a hacer. Pero bueno, como nos han ordenado, y me parece muy bien, de que tratemos de quedarnos en la casa. Claro, claro. En el supermercado chino y estando en casa. Está muy bien, está muy bien. Bueno, entonces la gente que se comunique al 0800-ELCHINO-CULEO-CULEO-CULEO-CULEO-CULEO-CULEO-CULEO-CULEO-CULEO. Es un producto tuyo, ¿no? Vos sabés eso. Personalizado. Un personalizado. De tu casa lo vas a hacer, obviamente. No hay problema. Pero sí, pero por favor, no hay problema. Lo puedo hacer como chino, lo puedo hacer como árabe. Bueno, dale. Bueno, después viene un amigo jamaiquino también acá, que más tarde, si quieren, podemos cantar la canción del coronavirus acá. Dale. Desde el supermercado, desde el chino culiao. O sea que hoy vamos a tener, si se quiere, como un delivery de personajes desde tu domicilio. ¿Está bien? Esa es la idea. Claro. Está bien. Bueno, flaquito, ¿cómo? Sí, señor. Acá vamos a estar. ¿Cómo estás llevando eso en tu casa? Contame. Yo quiero saber, ¿sabés qué, flaco? La interna. A ver. Hoy, papá se queda en casa. Y fue una noche especial y ahora hay que preparar un set en casa. ¿Cómo se vive esto? Bien, ya, me echaron a la mierda para el quincho. Me vine para acá. Ya anoche ya las dos. Fui deportado de mi casa hacia las otras instalaciones que tengo acá. Así que, bueno, y la productora Celeste empezó a romper las bolas de temprano. Así que, con la consigna de hoy me quedo en casa, pero seguimos trabajando. Seguimos divirtiendo a la gente para que la pase bien. Pero no, no, no. La verdad es que la chica de la productora me sigue mandándole bichos. Sigue mandando. Cuando uno está saliendo justo, la huevona manda WhatsApp. Cuando yo estoy saliendo me interrumpe la pantalla. Mirá, ahí va. Bueno, todos nos vamos a tener que ir adaptando a esta situación tan inédita, tan extraordinaria, tan especial. Así que, bueno, entre todos vamos a tratar de sacar todo adelante, cumpliendo todo como se debe cumplir. Desde aquí, desde los medios audiovisuales, tratando de llevar un poquito de entretenimiento para tanta gente que está ahora en casa. Y ustedes también, ¿no? Cada uno con lo suyo. Cada uno aportando su granito de adrena, pero sobre todo cumpliendo, ¿eh? Cumpliendo con lo que se ha pedido. Porque de esa manera nos cuidamos entre todos, ¿no? Y para los próximos personajes, flaco, decir que no tenemos... Dejate de mandar mensaje, Carla de Oriani, que me interrumpí la pantalla. Me pone. Le pregunta, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Le pregunta el discípulo, al maestro Wong, le pregunta el discípulo. Maestro Wong, ¿cómo hace para mantener su tranquilidad? Dice el maestro Wong, ¿complea alcohol en gel hace 15 días? Mira, flaco, acá tenemos nuestro alcohol en gel. Tal cual, como corresponde, en tu lugar. Y te estamos cuidando todo, yo quiero que sepas. Sí. Fabián se quería poner el delantal. Bueno, por favor. Dije, no. Lo impidió. No, el delantal, no. Escucha. Negra, escucha, pon el oído, vení. ¿Me estás escuchando, negra? Sí. Entre vosotros dos. Que Torre no toque la máquina de café, por favor, porque hacha moco. Tarde. Ya hizo como siete café. Olvídate. Eso sabés que no se puede. Listo. Este, te decía... Vas a ser mía. Sí. La querés. Bueno, te decía que está todo aquí preparado. Te estamos cuidando todo. Torre también te quería tocar el cuaderno. Sí. En el cuaderno donde están todos los gastos que hemos tenido y que en verdad no hemos podido saldarlos todavía. Estoy viendo cada nombre acá, Flaco. No sabía. No sabía que estaban en la lista. No toque cuaderno. Quedó congelado el chino. Quedó congelado. Bueno, ahí está. Quedó congelado. Quedó congelado. A ver, ¿sabés qué pasa, Flaco? Esa parte no se escuchó. Va de nuevo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Dale. No toque el cuaderno de chino, porque chino, si no, hace el... No, es con suspenso el chiste. Me encarnó esa cara. Quedó congelado fuerte. Queda ahí espectacular. Bueno. Me encanta porque es un chiste con suspenso. Está muy bien. Estas son las cosas naturales que la está descubriendo usted junto con nosotros, usted que está en su casa. Así que, bueno, Flaco, ¿podríamos hacer este delivery de chistes para más tarde con otros personajes? ¿Te parece bien, Flaco, o no? Eh, lo que quieran. Lo que quieran, lo que quieran. Ahí está. ¿Hay algún otro más de chino para despedirte o no? O te pongo en apriete. Gritaba el chino, gritaba el chino. Un lobo, un lobo, un lobo. Bueno, llame al zoológico. No, un lobo, te están choleando la moto. Bueno, Flaco, te vas a quedar ahí con nosotros. Desde el quincho de tu casa, haciéndonos reír. Nosotros de acá te cuidamos absolutamente todo, así que tranquilo. Estarán todos los personajes y los compañeros que tenemos en este equipo presentes de alguna manera en este programa especial que estamos haciendo. Y espero que después de que pase todo esto, conozcamos el quincho ese también nosotros, ¿no? Digo, si hay para tirar con las cartas. Sí, por supuesto, acá está. Claro que sí. Sí, sí hay todo acá. Claro que sí. Quédese tranquilo. Cuando pase todo esto, hacemos un rico asado, nos juntamos todos, nos abrazamos todos como corresponde. ¿Dale? Sí. Dale, dale, estoy acá, estoy acá esperando, el pie de cañón. Bueno, bueno, sorprendeme, sorprendeme en un rato. Dale. Dale, 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 dale